Las relaciones saludables se construyen sobre una base sólida de comunicación, respeto y confianza. ¿Cómo cultivas tú las relaciones? Tenemos a Vanessa, ella es una sexóloga que nos va a dar algunos tips para tener relaciones saludables. Hola, soy Vanessa Uribe, soy psicóloga especializada en sexología. Hoy les daré unos tips para tener una relación sana. El primero es tener confianza con tu pareja. Hay muchas personas que tienen su pareja al lado, pero no se atreven a decirle muchísimas cosas. Entre esas, por ejemplo, cómo desea su sexualidad. La persona que está al lado tuyo no es un desconocido, es la persona que están compartiendo todo y más los momentos íntimos. Lo segundo es tener espacios. Hay muchas parejas que creen que para tener una relación perfecta tienen que estar unidos para todo. Ya no existe nada más y se les olvida que entre más espacios haya, espacios de respeto. Una cosa es libertad, otra cosa es libertinaje. Quiero que eso quede muy claro. Cuando hay respeto, cuando hay espacio con respeto, cuando tú estás sin tu pareja, cuando llegue el momento de verlo, pues lo vas a extrañar, lo vas a desear. Otro tercer tip es nunca descuidar la sexualidad. ¿En qué sentido? En siempre admirar al otro. Mi amor, cómo estás de linda. O al contrario, mi amor, cómo te queda de lindo ese traje. Meterle chispita a las relaciones sexuales. Por ejemplo, no lo hagan siempre en el mismo lugar. Lo más principal es que nunca se te olvide que tu relación es como una matica que hay que echarle agüita para que no se vaya secando, con pequeños detalles. El otro punto es agendar tus citas. ¿Cómo así? Me van a decir. Pero planear entonces con mi pareja al lado. Sí, eso está muy bien. Decirle, mi amor, cada 15 días nos vamos a ir para un pueblo. Mi amor, nos vamos a tomar una copita de vino. Mi amor, vamos a ver una película. O sea, programar, así como cuando eran novios. Nunca olvidarse que siempre tienen que ser novios. Novios que ya están unidos en el mismo hogar. No permitan que la monotonía dañe sus relaciones. No permitan que mucho hay que ser muy pocos casos deERN. No permitan que la monotonía deах znale a la spa en la Moviene. Mi amor,еч fatales, líne, sensibilidades de emergencia. No permitan que laitancia. No permitan que la granada del�� del Estado deujuico.